Y lo más interesante sería saber las reservas mundiales. ¿Qué viene siendo reservas mundiales? Pues cuánto petróleo queda en el mundo. Y bueno, aquí les trajo un mapa rápidamente para que se den cuenta que casi todo el petróleo que queda en el mundo es en esta sección roja, viene siendo medio oriente, viene siendo Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait, Yemen, etc. Luego sigue Europa y Euroasia, que de hecho esto es mentira, casi todo está aquí en Noruega y en Europa. Digo Europa, en Rusia. Europa ya casi no tiene nada de petróleo. Pero bueno, como lo juntaron todo, pues ya no podemos vivir tan bonito. Sigue África, tiene buenas reservas porque la verdad como no son países tan desarrollados, no están explotando su petróleo. Lo cual es bueno porque luego lo van a poder vender un poco más caro y va a ser un poco más interesante cuando pase eso. Sudamérica sigue aquí, técnicamente la mayoría está en Venezuela. Norteamérica, eso sí está bien variado. Yo diría que la mayoría está en Canadá, las reservas. Estados Unidos realmente nada más en Alaska. México ya no le quedan muchas reservas, pero pues un poquito ahí queda. Y finalmente Asia Pacífico. Estas reservas son, sí, bien variadas. No les puedo decir que es de India, ni de China, ni de Australia. Es de todo. Así para que se den cuenta bien rápido de cómo están distribuidas las reservas mundiales. Y bueno, vamos a meternos un poco más de números y aquí está OPEC. La OPEC tiene la mayoría de los, digamos que, los barriles de petróleo. De hecho tiene 80% la OPEC y la no OPEC tiene 20%. Entonces, técnicamente, digamos que el futuro es de los países exportadores de petróleo. Por ejemplo, Arabia Saudita, Venezuela, etc. Y si sacamos este 80% a este lado, vamos a ver quiénes de la OPEC son los que tienen más reservas. Vienen siendo Arabia Saudita, vienen siendo Venezuela, Irán, Irak, Kuwait, un poquito Estados Unidos. Digo, ¿qué es Estados? No, Emiratos Árabes Unidos. Y bueno, ligeramente estos países africanos, Libia, Nigeria, Qatar, etc. Pero sí, los jefes, jefes, yo digo que es Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Estados Unidos, Emiratos. No, Emiratos Unidos, Árabes. Curioso que Estados Unidos ataca, ha estado en guerra con Irán, Irak, Kuwait. En Libia, digamos que hubo mucha presencia. Y bueno, pues estos países la verdad son poquillos, entonces por eso no hay guerra. ¿Qué más? Bueno, esto viene siendo reservas, pero más verde, más reserva hay. Como les dije, Medio Oriente, la sección 2 tiene demasiadas. Rusia también tiene un buen, pues ahí el reto es el clima, el ambiente, etc. Queda un poquito en el Mar del Norte, cerca de aquí del Ártico. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí en África, en esta sección, un poquito en Brasil. Aquí está Venezuela, un poquito en México, bien leve. En Canadá tiene unas reservas interesantes por acá. Australia, este, China, etc. Pero más que todo, todo está aquí en el número 2 y en el número 1. Ahora sí, reservas probadas, según BP. Vamos a ver. Estados Unidos, casi nada de millones. Este Canadá tiene un poquito más, 165 millones de barriles. México, pues casi nada, comparado a Norteamérica. La tendencia en general de estos va para arriba. Vean, 31, 30, 35. 39, 180, 174. O sea, va para arriba. México, desgraciadamente, va para abajo. Va a 51, 17, 11, vamos para abajo. En modo. Brasil también va para arriba, vean. De 5, dúplica del siguiente año 10 y luego 15. Ecuador y Venezuela, que son de la OPEC, van bien. O sea, los dos van para arriba. De hecho, 63, 73 y de la nada saltan casi 300. Aquí les traje esta gráfica, que son de las, según esto, las reservas probadas según Venezuela. Entonces van bien, van bien, van creciendo cada vez, tienen más reservas. Y de la nada, creo que en 2006 o 2007 hacen este hallazgo, según ellos. Entonces, esperemos que sí, porque si no, ¿quién sabe qué va a pasar con el petróleo? Rusia, pues hay un crecimiento leve. Y estos son los más interesantes de todos, que vienen siendo medio oriente. Todos van a la alza casi, casi. O sea, Irak va a 100, 115, 143. Irán va a 93, 130, 154. Arabia Saudita, pues queda casi igual, pero para arriba. Kuwait, pues casi igual, pero también para arriba. Todo para arriba. En África, Libia y Nigeria, pues ahí la llevan, van bien, van para arriba. Ya los demás, no los, digamos, investigué, porque China se queda igual. Todos los demás no son países tan productores. Y pues no, no me toma el tiempo para hacer las gráficas. ¿Qué más? Bueno, aquí, si ven lo PEC va de crecimiento, 700, 900, 1200. Los no OSD, pues también va ligeramente para arriba. Pero luego baja a 142, 150, 138. Y así, así pueden estar viendo, jugando, más o menos. Unión Europea, pues 8, 8, 7, va para la baja. Y pueden estar viendo más o menos como gustan las tendencias mundiales. Venezuela, en el Orinoco Belt, que de hecho no estoy seguro de dónde queda, pero está casi en la cuenca, está casi en la costa. Nada, nada, de la nada, en este año se descubren 220 millones de barriles en reservas. Y bueno, la distribución continental de reservas, un poco más interesante, es todo esto en Medio Oriente, todo esto en Sudamérica, y pues Norteamérica también nos queda un poquito. África queda leve, donde no queda casi nada, se nace el Pacífico. Y notice esto, 2002 a 2012 hay un crecimiento considerable de Sudamérica. Es decir, antes era mucho más la OPEP, pero llega a Venezuela y crece un poquito más. Todos los demás, digamos, que se quedan iguales. Bueno, esto es una breve introducción a las reservas mundiales de petróleo, espero que les haya gustado. Sí, importante recalcar es que la OPEP tiene la mayoría, viene siendo casi todo esto, más Venezuela. Esto de aquí viene siendo Estados Unidos, Canadá y México, también es interesante. Pero yo digo que lo grande de entender es que las reservas se encuentran más que todo en Medio Oriente. Esta gráfica resume todo lo que estuvimos hablando.